Chapulineros de Oaxaca MRSI logró su primer triunfo como local en este torneo de apertura 2015 El equipo oaxaqueño, dirigido por Carlos El Capi Ayala, tuvo un duro partido contra Jaguares Premier de Chiapas en el Estadio Benito Juárez En punto de las 12 del día y después del acto protocolario, el cizbante Francisco Márquez dio el pitazo inicial del encuentro El equipo saltarín trató de irse al frente, sin embargo, el cuadro chapaneco cortaba los intentos de avance de los chapulineros Carlos Ayala tuvo que dirigir nuevamente desde las gradas, ya que su registro ante la Federación Mexicana de Fútbol todavía no ha llegado Oaxaca trató de hacer daño por las bandas, por medio de Farid Matuk, por el lado derecho que trataba de desbordar para encontrar en punta al nigeriano Frederick Ongangán Sin embargo, las aproximaciones fueron escasas y de poco peligro para los visitantes El partido se trabó en media cancha con la posesión del balón de los de casa Sin embargo, Chiapas mostró su experiencia y anulaba los embates de los chapulineros El primer tiempo transcurrió con chapulineros luchando cada balón para irse al frente Sin embargo, la defensa de Chiapas estuvo aplicada a la hora de repeler los ataques del equipo oaxaqueño Jaguares de Chiapas parecía conformarse con el empate, pues poco hacía por hacerse del balón e irse al frente El Capi Ayala ajustó a su equipo para buscar la victoria y los ajustes dieron resultado Ya que al minuto 81 de tiempo corrido, Juan Rafael Pérez fue derribado dentro del área Falta que el árbitro, Francisco Javier Márquez, no dudó marcar como penalti El encargado de ejecutar la pena máxima, Orlando González, ejecutó el tiro desde los 11 pasos de manera perfecta Para darle así la ventaja al equipo oaxaqueño Al verse abajo en el marcador, Jaguares de Chiapas se fue al frente a buscar el gol que les diera el empate Sin embargo, el conjunto oaxaqueño se robía los espacios y todavía tuvo algunas oportunidades para ampliar el marcador Sin embargo, este ya no se movería más y así se decretó la primera victoria en el Estadio Benito Juárez Chapulineros de Oaxaca conserva el invicto, producto de dos victorias y un empate Con imágenes e información para MBM Deportes, Alfredo Canseco Gracias por ver el video